A ver, en la compuerta, sí, están en carrera. Tax Dancer a la parte de afuera tratando de irse. Ana Sofía le presenta pelea. Los primeros 125 metros, Ana Sofía domina por un cuerpo. Tax Dancer para el segundo, a uno y medio. Ronif corre en el tercero, a medio en el cuarto. Intrepid Belongin a cabeza. Para el quinto lugar se coloca a la parte de afuera, Fly by Wire. En los 800 finales, Ana Sofía, medio cuerpo al frente. Tax Dancer en el segundo, a medio. Ronif para el tercero, a cabeza. En el cuarto sigue atacando la parte de afuera, Fly by Wire. Pasan los seis, van a los 500 metros finales. Y Ana Sofía, cabeza al frente, Tax Dancer. Ataca afuera y se empareja a tres. Fly by Wire pasa al tercero, a uno y medio. Ruanif queda en el cuarto lugar, el quinto. Bien afuera, es de Intrepid Belongin. Entrando en la recta final, Ana Sofía, cabeza al frente. Tax Dancer, ahora está pasando en los 200 metros finales. Tax Dancer, pescuezo al frente. Ana Sofía no se rinde, vuelve a la carga. Aquí en los 100 metros finales, Ana Sofía se está emparejando. Tax Dancer afuera, wave el domina. Fly by Wire avanza en los finales. Tax Dancer. Por medio cuerpo se sostuvo para el segundo. Fly by Wire, luego Ana Sofía, Intrepid Belongin. Con Book Value el resto atrás, con Adi en la última posición.